Estamos con Santiago Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes, Santiago. Hola, Fátima, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes para todos los que están sumándose a esta transmisión. Recuerden que estamos también en las redes sociales de Latina. Hablemos de lo que está haciendo el nuevo canciller, Miguel Ángel Rodríguez Mackey, porque hoy tuvo Fátima este momento de encuentro con los diplomáticos en la sede de Torre Tagle. Ahí estaba nuestra compañera Vanessa Sánchez. Así es. Bueno, con cierta duda recibe el mundo diplomático esta designación. ¿Por qué? Primero porque no se trata de un diplomático de carrera, se trata de un abogado, experto en temas internacionales, profesor universitario también, columnista en distintas publicaciones como periódicos de circulación nacional. Entonces están empezando a repasar sus dichos, las opiniones del nuevo canciller, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Y uno de los dichos que más ha llamado la atención de este nuevo funcionario, alto funcionario de gobierno, Fátima, es que se mostraba por lo menos abierto a la idea de que la OEA haga una revisión de la votación en segunda vuelta. Era una de las personas que daba cierto espacio, cierta credibilidad a la teoría del fraude y señalaba que por lo menos la OEA debía auscultar el proceso electoral para darle legitimidad. Una declaración que entenderás ahora más bien resulta algo contradictoria en la medida que era alguien, Rodríguez Mackey, que se mostraba, digamos, con dudas respecto al proceso electoral. Y ahora asume un cargo en el gobierno de Pedro Castillo. Además retirando a César Landa, quien finalmente, creo que su retiro ha sido opresivo, por lo menos para los diplomáticos, Santiago. Sí, duro crítico digo el nuevo canciller también con los presidentes de izquierda latinoamericanos. Él justamente hoy quiso hacer un acercamiento con la República del Ecuador. Recordemos que el Ecuador es uno de los espacios todavía donde no ha habido un presidente o por lo menos en esta última ola de presidentes de izquierda que están en Latinoamérica. Ecuador mantiene un gobierno lejos de esa posición y ese también ha querido ser el acercamiento, el primer acercamiento del canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Bueno, habló de Colombia, lamentó la decisión del Congreso de no permitirle al presidente Castillo participar en este cambio de mando en Colombia. Pero mientras se presentaba el nuevo canciller ante la comunidad de diplomáticos, mira lo que dijo la vocera de la bancada de Perú Libre, que rechazó de plano la designación. Porque, ojo, los congresistas también están viendo cuál es el tenor, cuál es el tono que utilizan los nuevos ministros o por lo menos las caras nuevas en ese equipo de ministros. Y eso se comprende un poco ese tipo de designaciones porque parece reafirmar la idea de que se le termina acabando la cantidad de personas que pueda tener el presidente de confianza. Por un lado, ¿no? Y además, ¿cuál es la coherencia finalmente con su política de gobierno, con su mirada internacional? Pero deja por eso también muchas dudas y seguramente las criticas desde Perú Libre. A ver, que no es que sea de pronto que se critique solamente lo técnico, sino cuál es, digamos, la forma en que el presidente designa a sus funcionarios de alta confianza. Sí, y mira lo que dijo Kelly Portalatino, la nueva vocera de la bancada de Perú Libre, es una acusación seria, dice, es un infiltrado más, porque sus posiciones no van de acorde a lo que el gobierno le exige. Vamos a escuchar esta declaración tremenda de Perú Libre que manifiesta un rechazo a la designación de Miguel Ángel Rodríguez Mackey en la Cancillería. Y después te voy a comentar un poco también algunas otras cosas que dijo en sus primeras palabras en Torre Tagle, pero antes escuchemos a esta congresista de Perú Libre. Rechazamos categóricamente desde la bancada Perú Libre, es una afrenta a las izquierdas porque el señor canciller, Miguel Mackey, él ha rechazado en primer lugar a las izquierdas de Latinoamérica, del continente, y de las cuales pues eso no es merecedor para ese cargo, y más aún que él dentro de un Estado de Derecho, él ha pronunciado que estaba legitimando el fraude electoral. Entonces tenemos nosotros probablemente un infiltrado dentro del gobierno. Bueno, pero no se ha metido solito, ha sido elegido por el presidente también, por el señor Aníbal Torres, eso es lo curioso, ¿no? Infiltrado, lo han infiltrado en todo caso el presidente de la República y su premier. Sí, se han conocido unas últimas declaraciones, cuando todavía no era canciller el señor Rodríguez Mackey, donde más bien cuestionaba cómo la cancillería no salió quizá a defender al presidente Castillo en esto que fue la negativa del Congreso de darle permiso para viajar a Colombia, ¿no? Se han conocido unas declaraciones donde Miguel Ángel Rodríguez Mackey dice No es posible que haya una orfandad en la política exterior en este tramo. La opinión pública internacional ve que el canciller, en referencia al canciller Landa, no dice nada, entonces el que calla otorga. Así se mira en el mundo. Y también criticó que dijo que los hombres de Estado no estaban para comunicarse a través de Twitter. Y esto en referencia al tuit que puso César Landa, porque recordemos que el canciller dijo al Congreso, le hizo un llamado de atención de que esto realmente mellaba las relaciones. Sí, fue su forma de pronunciarse. Bueno, esta crítica que tuvo Miguel Ángel Rodríguez Mackey contra el canciller saliente César Landa generó que esta mañana, en este evento en Torre Tagle, las miradas sean más bien frías, sea un momento, un traspaso, digamos, del mando en la cancillería, algo realmente lejano, digamos. No eran diplomáticos los que estaban allí celebrando la llegada de un diplomático más, sino más bien celebrando la llegada de una persona que no pertenece a ese estrecho círculo de diplomáticos, ¿no? Pero la duda es, ¿cuál va a ser la política internacional que quiere impulsar este nuevo canciller? ¿Cuál va a ser también el consejo que pueda darle al presidente respecto a las relaciones con otros países? Lo que sí es interesante es ver cómo van cambiando, de pronto, sus opiniones a algunos designados, que no es la primera ocasión que vemos a alguien que ha sido fuertemente crítico al gobierno y de pronto se ha visto en la esfera más cercana al poder siendo ministro de Estado. Sí, Fátima, quiero mostrarte ahora la...